Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno amigos, de YouTube nos encontramos un nuevo video para el canal, parceros. Y el día de hoy, como pueden ver el título de este video, vamos a estar mostrándole qué igual va a ser o de qué forma se entregará la plantilla que estamos sorteando aquí en el canal, ¿vale? ¿Cómo puedes tú ya ganarte esta espectacular plantilla ya al 100%? ¿Qué día se entregará el premio? Más que todo, esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? También quédate hasta el final del video para saberlo. Bueno, aquí nos encontramos en el video en el que yo les avisaba que se iba a sortear una plantilla, ¿no? Que es este aquí, ¿no? Bueno, el método o la forma que vamos a utilizar para elegir el ganador es el siguiente, vean. Ya les digo qué fecha se elegirá, qué fecha se le entregará la plantilla al ganador, pero este es el método. El método que estaremos utilizando será el comentario con más like en el video que nosotros vimos, que es este, ¿no? Este del sorteo. Voy a copiar el link porque se los dejaré en la descripción, en el comentario fijado para que ustedes vayan. Así que, pues, decirle a tu amigo, a tu primo, a tu hermano, a tu papá, a tu prima, bueno, a quien tú quieras que venga a apoyarte con un like en tu comentario para que así tu comentario sea uno de los que más tenga like, ¿vale? Pero espérense que no hemos terminado aquí, no hemos terminado los cinco, los cinco comentarios con más like. Luego de eso elegiré a esos cinco comentarios que tengan más like. Haré una encuesta en el canal donde pondré los nombres de esos cinco suscriptores o de los cinco comentarios con más like. Y ya harán ustedes una votación para que el 10 de octubre se entregará el premio, se entregará la plantilla. Así que, bueno, para los que no entendieron, voy de nuevo. Así se elegirán cinco participantes para la plantilla. El comentario con más like, vean, los cinco comentarios que tengan más like. Vamos a darle like a este. Los cinco comentarios que tengan más like. Se elegirán para hacer una encuesta donde ustedes mismos votarán por esos cinco participantes a elegir a uno. Así que, bueno, ya está dicho, ya está hecho. Así que a darle like a su comentario, a decirle a tu primo, a tu prima, a tu amigo, a tu amiga, a tu mamá, a tu papá, a tus tíos, a tus tías. Bueno, a todo tu familiar, a todos tus conocidos que te vengan a apoyar con un like en este video, en tu comentario. Si es que comentaste por aquí. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a poner el comentario más reciente a ver. Bueno, sí, para ser un video corto, un video sencillo, más que todo informativo a ustedes. Y bueno, así que, ya está dicho, el comentario con más like se llevará, perdón, los cinco comentarios con más like podrán participar en una encuesta por la plantilla. Así que, bueno, bueno, chao, chao. Nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado. Así que, bueno.